Si tienes un perro en la ciudad y todavía piensas que sólo necesitas sacarle a hacer sus necesidades, llevarle al veterinario y ponerle su comida, este vídeo consejo te va a interesar. Hola, soy Pedro Bautista, director técnico del Club Canino Baucán y hoy te traemos un briconsejo sobre las necesidades básicas del perro en la ciudad. Los perros son animales sociales y si quieres hacerles tan feliz como él te hace a ti, tienes que aprender a entender cuáles son sus necesidades. El primer mito es que un perro grande no puede ser feliz en la ciudad. Lo importante es elegir al perro, al individuo y la raza que sea acorde a tus gustos y a tu modo de vida. Hoy en día tenemos que olvidarnos de las modas, por ejemplo en los últimos años convivimos en las ciudades con muchos Border Collie, Pastor Belga Malinois que son excepcionales perros pero que están genéticamente preparados para el trabajo y por ello debemos de darle una atención especializada en el día a día en la ciudad y muchas veces nos traen pequeños o grandes problemas de comportamiento. Si adoptas un perro debes de buscar asesoramiento desde el día uno. Ese perro ha vivido una serie de experiencias, algunas de ellas traumáticas que puede hacer difícil la convivencia con él o con ella. Por eso desde el primer día busca un profesional que te asesore y te acompañe en el proceso de convivencia con ese perro. Si adquieres o adoptas a un cachorro es muy importante que hasta los dos meses conviva con su madre y con sus hermanos. Y una vez que llegue a tu casa busca una escuela que te enseñe paso a paso cómo entenderle, cómo comunicarte y sobre todo cómo enseñarle a socializar correctamente con otros perros. Entonces, ¿tienes un perro en la ciudad y quieres conseguir que sea un perro tranquilo, equilibrado y feliz? Tengo una buena noticia, podemos conseguirlo. Realmente los perros duermen y descansan 17 y 18 horas al día y para ello nuestros hogares son sitios ideales para el descanso y entonces solo tienes que preocuparte de cubrir sus necesidades durante unas horitas al día. Para conseguirlo vamos a hablar de tres puntos principales que debes de tener en cuenta. El primero va a ser la gestión del entorno, el segundo va a ser la estimulación mental y el tercero y no menos importante va a ser una correcta relación con perros y con personas. La gestión del entorno no es otra cosa que enseñar a tu perro a tolerar y acostumbrarse a todos los estímulos con los que puedas coincidir en tu día a día, como puedan ser niños, personas, perros, otros animales, bicicletas, patinetes y un largo etcétera con los que seguros convivimos a diario. La mejor manera de conseguir una correcta gestión del entorno es realizar como mínimo tres salidas diarias entre 30 y 60 minutos trabajando la tranquilidad y la calma en tu perro. El segundo punto que muchas veces no tenemos en cuenta es la estimulación mental. Los perros, igual que nosotros, necesitan pensar, necesitan estimularse, necesitan relacionarse con el entorno y la mejor manera de conseguirlo es a través de una serie de juegos y de actividades, como son por ejemplo en la calle los circuitos de habilidad que tenemos en muchos de nuestros parques caninos. En casa podemos hacerle conseguir su propia comida a través de juguetes interactivos y así evitaremos comida gratis y aprenderá a hacer algo que realizan los perros que es a trabajar para conseguir su propio alimento. Y si nos encontramos de paseo podemos realizar pequeños ejercicios de atención y de obediencia con nuestro perro que además de ayudarnos a conseguir un paseo de más calidad le ayudará a nuestro perro a fijar la atención en nosotros. Y el tercer punto fundamental para conseguir cubrir las necesidades de nuestro perro en la ciudad es enseñarle a relacionarse correctamente con perros y con personas. Con las personas es relativamente fácil, solo tienes que enseñar a tu perro a saludar tranquilo y relajado tanto a niños como adultos. Invita a tus vecinos, a tus amigos a visitarte a casa y de esta manera se acostumbrará a recibir visitas y no se pondrá nervioso cuando escuche el timbre o sepa que va a venir alguien a casa. Ten en cuenta un aspecto muy importante, a muchos perros no les gusta que le toquen por eso antes de que se acerque un niño corriendo una persona invada su espacio pregúntate si a tu perro le gusta que le toquen y le gusta que se le acerquen rápidamente. Si no es así invita al niño, invita al adulto a que se espere y sea nuestro perro de que de una manera proactiva se acerque a saludarle. Con los perros tampoco tendría que ser mucho más difícil. El problema es que muchas veces le dejamos que se acerquen y se relacionen con perros con un alto grado de excitación y nerviosismo en el que nosotros muchas veces con un incorrecto uso de la correa no ayudamos mucho provocando mayor frustración. Para conseguir una correcta relación con perros solo tienes que seguir estos sencillos consejos. Enseña a tu perro a relacionarse suelto dos o tres veces a la semana con otros perros. También puedes realizar a diario un pequeño paseo con un perro amigo con el que aprendan a pasear y no necesariamente hay un juego excitado. Y por supuesto cuando te encuentres con un perro en la calle trabaja el autocontrol. Esto no es otra cosa que pedirle a tu perro que para saludar a otro perro tiene que estar tranquilo y relajado. El autocontrol es una cualidad imprescindible en cualquier perro que conviva con nosotros en la ciudad. Y por último si quieres conseguir que tu perro haga las necesidades en el lugar correcto y que tú previamente has elegido tengo una fórmula muy sencilla que enseñarte. Casa, necesidades, paseo. Una vez que salgas con tu perro de paseo tienes que ir al lugar elegido para que tu perro haga sus necesidades y no te vayas de allí hasta que las haya hecho. Así de esta manera evitarás distracciones y evitaremos que nuestros perros vayan realizando sus necesidades a lo largo del paseo. En la medida de lo posible evita que tu perro vaya marcando en todas las esquinas y así conseguiremos que el resto de perros no hagan lo mismo. Si tienes un perro en la ciudad tienes un tesoro y un amigo para disfrutar con él, pero también tienes una responsabilidad de darle la mejor calidad de vida. Nos vemos en el próximo brinco. Consejo que os trae el Clucan y Nuevo Baucán y no te olvides de suscribirte, darle me gusta porque sin ti esto sería imposible porque tú eres Baucán, tú haces Baucán. Haz feliz a tu perro.